Con el dolor más horrible que he sufrido, dejo atrás un daño que me ha destruido. Apenas tengo ganas de respirar, ya no sé qué es amor o felicidad. Solo tengo mi alma podrida y consumida por la oscuridad. Traté de dar todo, lo intenté con sinceridad, pero recibo un adiós que me destruyó sin piedad. ¿Cómo se debe de continuar? ¿Cómo logro estar en paz? En mí solo habita el sufrimiento y unas eternas ganas de llorar. Te amo como nunca me antes y este es nuestro final. Me ahogo en este mar, en todo este amor que siento, en esta triste realidad.